El día que salimos campeones, nació mi hijo. Según mi mujer, ni eso me cambió la vida como para dejar de ir a la cancha. Sé que algún día él va a entender por qué no estuve presente. Lo va a entender cuando le diga que San Lorenzo nunca murió, porque es tan grande que no entra en el cielo. Cuando se dé cuenta de que los partidos los puede ganar alentando, o cuando vea que las finales también las jugamos los siguientes. Mirá si me habrá cambiado la vida, que ahora tengo quien me lleve de grande a ver al ciclón. Asociate y adquirí un abono de platea más cuota social por 5 o 10 años y llévate de regalo la primer camiseta del club. La vida cambia. La pasión, nunca. La paz. La paz. La paz. Gracias.